Vamos a iniciar este vídeo haciendo un pequeño esquema para contar cómo vamos a abordar el dibujo de este paisaje. Esto es bueno que lo hagamos siempre que nos enfrentemos a un motivo porque nos va a facilitar mucho el trabajo posterior. Básicamente se trata de dos masas de vegetación en distinto plano sobre un fondo prácticamente homogéneo. Entonces, ¿cómo vamos a abordar el trabajo? En primer lugar vamos a dar un lavado continuo de fondo, prestando atención a esa reserva de blanco en el centro que coincide con el horizonte. Ese fondo continuo de azul vamos a discriminar entre la parte superior que la daremos con un azul estalo y la parte inferior que la daremos con un azul ultramar. En tercer lugar abordaremos una mancha homogénea, plana, para marcar la zona de vegetación. Y en cuarto lugar iremos dando volumen mediante mancha a esos dos grupos de vegetación. Y por último, en quinto lugar abordaremos los detalles de cada una de esas manchas. Vamos a trabajar con grudicinacridona, azul leftalo y azul ultramar, como he dicho. Puede valer, por supuesto, o no creo, cualquiera otro poco azule. Comenzamos preparando la mezcla de pigmento y agua que vamos a utilizar. Esto es muy importante que lo tengamos previsto antes de abordar el trabajo en el papel. En primer lugar lo que vamos a hacer es dar un lavado continuo de agua, agua limpia, mojando, humedeciendo el papel, toda la zona de papel sobre la que vamos a trabajar. Para ello, como siempre decimos, tendremos lo más favorable mantener el papel con una cierta inclinación para que nos favorezca el trabajar y que la gota más húmeda, la parte más húmeda del papel, siempre la tengamos en la parte baja. Abordamos la mancha dando una pincelada continua depositando el pigmento sobre la parte superior de esa mancha húmeda que hemos generado. Y poco a poco, con pincelada continua de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, vamos recogiendo esa gota que se deposita en la parte baja de la mancha para extender uniformemente ese azul. Una vez hemos dado esa primera mancha de azul, en la parte superior vamos a proceder con la parte inferior en la que vamos a representar el agua con ese azul de ultramar que hemos dicho. Estamos trabajando sobre el papel húmedo y esto nos facilita que el pigmento que aplicamos se integre en la mancha y vamos a ir cargando de color para conseguir una mancha lo suficientemente intensa. Esto lo haremos con cuidado de no ahogar la mancha de color que ya tenemos en el papel. Y siempre me gusta recordar que estamos trabajando con un papel de algodón que aguanta perfectamente esa cantidad de humedad. Vamos a darle la vuelta al papel para poder trabajar con el papel inclinado la mancha que representará el agua. Entonces con el pigmento de azul ultramar cargamos en la parte superior y arrastramos con el pincel suavemente en un sentido y en otro para conseguir una mancha homogénea y que vaya de mayor intensidad a menor intensidad hacia el centro del papel. Volvemos a colocar el formato en la posición original. Y vamos a hacer una pequeña mancha en el centro con un pigmento oro de quinacridona, pues podría valer también un ocre diluido para aclarar un poco esa franja central y conseguir ese efecto, bueno, esa luminosidad que tiene el cielo que no es homogénea completamente. Y se aproxima hacia la zona del horizonte, esa mancha se vuelve un poquito más cálida. Esperamos a que seque el papel durante 5 o 10 minutos para proceder a trabajar sobre la mancha de vegetación, tanto izquierda como derecha. En este caso, como el motivo es muy sencillo, yo he preferido no dibujar a lápiz previamente y directamente con el pincel, con esa primera mancha de color homogéneo, plana, estoy dibujando lo que es la forma que engloba toda esa masa de vegetación, tanto en la parte izquierda como en la parte derecha. Si conseguimos que la mancha que estamos pincelando ahora mismo no sea completa, completamente sólida, sino que desde ver el fondo en algún momento, ese respirar de la mancha, ese espacio en blanco nos va a aproximar más realísticamente, digamos, a lo que sería una mancha de vegetación, que no es completamente opaca, sino que tiene claros que dejan ver tanto el cielo como, en nuestro caso, el resto de vegetación de un color más claro. En lo que sería la cuarta fase de nuestro trabajo, vamos a comenzar a matizar con colores más oscuros esas dos manchas primeras. Vamos a, siempre teniendo presente la imagen de referencia, esa fotografía, pues vamos a intentar dar con esas pinceladas más oscuras, generar el volumen de la vegetación y matizar para enriquecer esas dos manchas. Lógicamente, como hemos venido haciendo desde el principio del dibujo, el reflejo de la mancha de vegetación en el agua es una forma prácticamente simétrica de la que dibujamos en primer lugar sobre la línea de horizonte. Esa simetría es tanto en forma como en color, con un pequeño matiz para que se distinga lo que es la forma real, lo que nosotros vemos realmente se distinga del reflejo en el agua, pero con una similitud, como digo, muy importante, tanto en forma como en color. Gracias por ver el video. Una diferencia entre la pincelada de la mancha superior de la real con la mancha inferior, el reflejo, es que en la inferior damos trazo más bien en sentido horizontal, que nos puede recordar un poco esas ondas que se generan en el agua, mientras que en la mancha superior, en la real, pues las pinceladas son un poquito más verticales, asemejándose a la rama, al follaje de esa masa verde. Vamos a ir trabajando esos detalles sobre la mancha húmeda, aplicando un pigmento cada vez más intenso, más oscuro, para generar esos contrastes que le van a dar viveza al dibujo, y como digo, trabajando sobre la mancha húmeda, pues nos va a generar un efecto mucho más próximo a la realidad que si trabajáramos sobre la mancha seca. Ahí vamos a intentar enriquecer con distintos tonos, asemejándose un poco a la imagen que tenemos de referencia. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez que vamos completando esos detalles, podemos pasar a la lámina de agua y hacer con el mismo pigmento que con el que hemos dado el lavado primero, el que tenemos de base, pues vamos a intentar hacer unas líneas con la punta del pincel, una especie de onda que nos recuerda un poco a ese reflejo, a ese movimiento del agua, y como digo, lo haremos con el mismo pigmento, pero un poquito más cargado que el pigmento, un poquito más oscuro. Para intentar conseguir esa diferencia de plano, o sea, ese mayor alejamiento que tiene la masa de la izquierda, vamos a apagar los tonos cálidos con una mancha homogénea por encima, con un gris azulado, para distinguir esa masa de la masa de la derecha que está más cerca de nosotros. Entonces, alargaremos con esa misma aguada azulada, alargaremos la pincelada, remarcando también un poquito más la línea de horizonte y completando un poco la franja de agua con esa línea, como hemos dicho antes, que podrían asemejarse a la onda del agua. Vamos a terminar. Vamos a terminar trabajando los detalles de la masa de la derecha, marcando la línea que divide la vegetación de su reflejo para acentuar, digamos, la composición de ese motivo, y como digo, terminaremos con algunos detalles más oscuros que hagan ese contraste, aviven un poquito la vegetación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!